Un carpintero entre el desierto y el mar es el título del libro del escritor Carlos Rodríguez Rivera. Para esta obra, el autor se documentó a fondo sobre la época del joven carpintero Jesús en Galilea. Recogió muchas de las palabras y actuaciones de Jesús según las narran los evangelios. Nos cuenta, por ejemplo, cómo Jesús y sus hermanos protegieron en su patio a una mujer llamada Salomé, a quien su esposo de nombre Ezequías había acusado de adulterio y es en ese diálogo con esa mujer cómo aprendió a desafiar la desigualdad ante la ley de las mujeres con los hombres. Con un prólogo escrito por el sacerdote jesuita Juan Hernández Pico, si usted desea adquirir un ejemplar, puede comunicarse con UCA Editores al 2210-6650.